En estos momentos les informamos que se reanuda la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario para conocer el informe de actividades de la Universidad Autónoma de Nuevo León que presenta el señor Rector de nuestra Universidad, el Doctor en Medicina Santos Guzmán López a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Para dar continuidad a esta sesión solemne y con el honor del día procederemos con él. Punto número 7. Informe de actividades de la UAML realizadas durante el periodo comprendido del 28 de octubre de 2022 al 27 de octubre de 2023 que presenta el Rector, Doctor en Medicina Santos Guzmán López. En el marco de la celebración de nuestros primeros 90 años de vida universitaria nos congratulamos de continuar formando profesionistas competentes y competitivos con principios y valores que generan y aplican el conocimiento para promover el desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural. Son nueve décadas de servicio a la comunidad en las que nuestros egresadas y egresados han sido destacados promotores de los cambios que han consolidado a Nuevo León como el motor económico de nuestro país y lo han puesto a la vanguardia en áreas trascendentales como la educación, la salud, industria, innovación y cultura, entre muchas otras más. Durante este tiempo la Universidad Autónoma de Nuevo León ha formado y educado a hombres y mujeres de bien. Al día de hoy nuestra institución continúa su camino sin comprometer la calidad de sus programas y procesos y cumpliendo con todas las funciones sustantivas el beneficio de la sociedad. El resultado de este trabajo colaborativo ha sido la continuidad de reunir esfuerzos para lograr la visión al año 2030 que nos compromete de manera responsable a conseguir cumplir las metas y objetivos plasmados en ella y aunque reconocemos que falta camino por recorrer, los avances se expresan en nuestros indicadores. De esta manera, con gran honor de poder representar a mi alma amateur, hoy entregamos a las autoridades universitarias y a todos ustedes el informe de las actividades realizadas por esta máxima Casa de Estudios de Nuevo León. A título personal, reitero y afirmo mi compromiso de continuar con la labor de crear y difundir el conocimiento en todas las áreas del saber, fortaleciendo la innovación y otorgando todo el apoyo necesario para que ningún estudiante se quede sin el derecho de educarse. Atson Belaktam Timoloshke, Makuali Tonani. Breve saludo en agua a estos mexicanos y mexicanas del norte para recordar que las raíces son fundamentales en todos los procesos y que el multilingüismo es un elemento fundamental para poder recordar la parte de lo humano que somos. En este sentido, la universidad nos permite estrechar este lazo con otra persona y se anuda solo a partir de la responsabilidad que asumimos en colectivo. Así que, desde el gobierno federal... Quiero felicitar al doctor Santos Guzmán, que ha sido un verdadero privilegio estos dos años trabajando de la mano. Nos tocó hace dos años iniciar juntos su rectoría y el gobierno del Estado y no tengo más que atributos y muy buenas cartas de lo que se ha logrado trabajando en común. Estos dos años me ha tocado salir mucho del país para traer inversión y quiero decirles con toda honestidad que a donde hemos ido ya la universidad tiene un convenio firmado, tiene un acuerdo de transferencia de alumnos o mejor aún, ha puesto el nombre de Nuevo León en alto. Este año logramos demostrar al gobierno federal que la economía de Nuevo León le está dando mucho impuesto federal al país. Tan solo en un año subió 6% el IVA y 9% el ICER. Con esos números y con una muy buena coordinación que hoy tenemos con el gobierno federal logramos después de 7 años y por aquí está Sofía y no me voy a dejar mentir bajar un recurso por 1.100 millones que le llaman en el presupuesto federal el U080. es un bono que se da al magisterio por desempeño que por años de haber estado peleados con la federación lo perdimos y este año hemos recibido ya 1.100 millones de pesos que van a entrar a pago próximo de nuestros maestros, de nuestros grandes maestros del sector público. Y hoy quiero decirle que números al corte de hoy vamos a subir en tan solo un año 90% del presupuesto estatal, de 28 a 40% de la universidad. Eso es un año a 4.162 millones de pesos. Que no haya barreras, que todos los jóvenes tengan la oportunidad de salir, de explotar sus habilidades y que esta universidad sea la trinchera del semillero del mejor capital humano de toda América Latina, que son los neoloneses. Ese es el tamaño del reto a que yo invito a toda la comunidad universitaria, por supuesto al rector, y que no dudo que vendrán mejores años, pero por lo pronto te puedo decir, doctor Santos, que has cumplido la expectativa de tu comunidad. Por eso, felicidades por tu segundo informe, estoy siempre a tus órdenes.